Huepa, mordedura de serpiente, recordad no intentar atrapar al animal porque nos puede volver a morder, como mucho una foto de lejos, a continuación pediremos ayuda y llamaremos a los servicios de emergencia, tenemos que intentar que la zona de la mordedura esté lo más inmóvil posible porque así el veneno pues no se va a extender, después retirar joyas, ropa ajustada porque si no luego hay hinchazón y entonces luego ya no se van a poder retirar. Por último, ¿cómo vamos a limpiar la herida? Lo mejor es agua y jabón y luego cubrir con un apósito limpio, pero nunca hacer cortes como habéis visto en este vídeo, eso no, tampoco se recomienda torniquete ni tampoco por ejemplo bebidas con cafeína o bebidas alcohólicas. Un saludo.